Ya han pasado 17 años desde que se estrenó la familia peluche, así que en este video veremos como lucen actualmente los actores de esta gran serie Me voy a tomar un fresco entero de barbitúrico para terminar de una vez por todas con esta vida ahí infeliz y solitaria que llevo a tu lado Si mi amor, provecho, provecho, empújale así y ya se abre Número 8 Bárbara Torres, conocida como Excelsa, en la serie es la sirvienta de la casa, es una actriz argentina, nació el 11 de abril de 1971 y así es como luce actualmente a los 48 años de edad Número 7 Don Camerino, interpretado por Juan Verdusco, es un actor y comediante mexicano, en la serie era el jefe de las industrias peluche, en ocasiones era muy exigente y gruñón con sus empleados Nació el 28 de enero de 1946 y así es como luce actualmente a los 73 años de edad Número 6 Junior, interpretado por Luis Manuel Ávila, es un actor y cantante mexicano, en la serie era el hijo adoptado, aunque en realidad era un policía que fue atropellado por Federica y perdió la memoria Desde entonces lo cuidaron como un niño Nació el 30 de enero de 1971 y así es como luce actualmente a los 48 años de edad Número 5 Bruno Viquito, interpretado por Miguel Pérez, es un actor de televisión mexicana, en la serie era un niño que le gustaba aprovecharse de lo demás y en ocasiones era muy astuto para su conveniencia Nació el 17 de septiembre de 1993 y así es como luce actualmente a los 25 años de edad Número 4 Ludovico, interpretado por Eugenio Derbez, es un actor, comediante, director, guionista y empresario mexicano En la serie era el hombre descarado y cínico y sentía una gran atracción hacia algunas mujeres Lo que le provocaba grandes discusiones con su esposa Nació el 2 de septiembre de 1961 y así es como luce actualmente a los 57 años de edad Número 3 Ludovico, interpretado por Consuelo Duval, actualmente es conductor y actriz de doblaje En la serie era una mujer de carácter muy fuerte que cuando se enojaba golpeaba a su esposo por la mínima provocación Nació el 11 de enero de 1969 y así es como luce actualmente a los 50 años de edad Número 2 Vivi, interpretada por Regina Blandón, es una actriz mexicana, en la serie era la hija mayor Ella se preocupaba por aspectos humanos como el amor, el respeto y el cariño Lo cual era muy distinta a ellos Nació el 25 de julio de 1990 Anteriormente aparecido a esta fotografía mencionando que hacías como luce actualmente Pero resultó ser falsa y hacías como luce actualmente a los 28 años de edad Número 1 Maradona, interpretado por Brian Gibran Mateo, es un actor mexicano En la serie es un niño astuto inteligente que le gusta recitar poemas, leer, entre otras cosas Y así es como luce actualmente a los 17 años de edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!